Representantes de los 94 mercados de Guadalajara confirmaron que el próximo sábado 12 de septiembre se manifestarán en la inauguración de la línea 3 del tren ligero para pedir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su apoyo ante las medidas que el Ayuntamiento de Tapatea les quiere imponer. Las marchas saldrán desde el Mercado Libertad hacia las instalaciones de la línea 3. Los organizadores del evento solicitan a proveedores, empleados, propietarios y simpatizantes a su movimiento que acudan vestidos de blanco y con un listón que diga orden. Los locatarios de los diferentes mercados de Guadalajara se oponen al decreto que los quieren convertir en concesionarios y a las cláusulas que atentan contra su patrimonio. Hasta el momento se tiene la presencia confirmada de 33 mercados, entre los que destacan Felipe Ángeles, Manuel Doblado, San Andrés Gómez Farías, San Juan de Dios, entre otros. Concretamente esta situación obedece a la falta de interés del Ayuntamiento de Guadalajara en dialogar a fondo para resarcir un poquito esos puntos que nos están o creemos que nos afectan. Ellos, el presidente municipal ha hecho manifiesto que no se derogará, que no se modificará en lo absoluto. Este es el motivo de la manifestación. Número uno, estamos invitando, que de hecho son igual de afectados a nosotros, a los noventa y tantos mercados que hay en Guadalajara se van a sumar. El primer paso que vamos a dar es un plantón a la estación del tren ligero donde llegará el presidente de la república. El lunes 14 de septiembre también realizarán otra marcha, solo que esta será dirigida al Ayuntamiento de Guadalajara. La cita será a las 10 horas desde el Mercado San Juan de Dios hasta la Presidencia Municipal de Guadalajara. Los comerciantes esperan que el alcalde Ismael del Toro tome conciencia del daño que se les puede causar a miles de familias que dependen de su local y la certeza jurídica de este. Que tenga un poquito más de sensibilidad y que nos dé la pauta a seguir para tener un diálogo que nos lleve a las dos partes a quedar conformes. Con las imágenes de Gibran Albín, Pablo Toledo López, Señal Informativa.